Pues hoy es día de partido, así que vamos a arreglarnos. Me voy a poner este vestidito. La verdad, también le puse ganchitos para amarrarle aquí a los lados. Es que tenía abierto aquí a los lados. Y este era de los dos. Definitivamente ocupo ya mi máquina de coser. ¿Saben qué? Que cambio de planes. Lo cambié mejor por esta camisita. Es casi del mismo color, pero es que siento yo que voy a estar así más cómoda. Ah, me puse unas mallas. No teníamos planes para hoy, pero como hace rato vinieron a desayunar los primos de Cherry, bueno, la familia. Nos vamos a hacer un chunguito. Me hice una trencita y nada más me la amarré así. Porque pues nada más es para ir a ver el partido, así que no, no sé. ¡No manches! Le salió mucho. Se me metió el ojo, pero... Ay, no, pero... Lo que pasa es que le apreté en el aire y salió volando, yo no sé. Pero bueno, les digo que nada más así vamos a estar ahí. Y se me olvidó ponerme primero el ruborcito, pero no importa. Ya ven que de todos modos, aunque me lo ponga así, sí funciona. Ando mucho... Bueno, digo, ando mucho con este, pero no es eso. Es de que pues lo quiero usar porque hace mucho que yo lo tengo, entonces me lo tengo que acabar. Y aparte pues sí te queda, sí te queda para todo el día lo que me gusta. No me tengo que andar. Bueno, de por sí yo no me reto con maquillaje, entonces pues me queda todo el día. Ay, sí quedó un poquito rojo, pero ahorita me lo... Defumino. Va a ser algo así como familiar. Este, dijeron que más de rato iban a ver el partido en la casa de su suegra. Y ya pues que estábamos invitados. Y ya dijimos, pues sí, no tenemos nada que hacer. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues la verdad, nomás así, el maquillaje... Ay, qué bonito deja la pestaña este de Clinique. ¿Siento creer? Bueno, todavía tengo. Tengo muchos rimers, la verdad, mejor ya. Iba a decir, lo voy a comprar en un grande, pero no. Ya me acordé que me gusta usar los chiquitos, pues para qué. Para así usarlos completos. Para que se acaben rápido, pues. Me preguntaron que dónde es mi espejito. Este espejito lo conseguí, yo pienso ya hace como un año. En la tienda Miniso. Hace un año, hace más de un año. ¿Sí? Sí. Tiene como dos años de ese espejo. Ya me acuerdo. ¿Verdad? Como que sí, como que no. Entonces, lo cuido con mi alma. Ahí quedó. Casi no se mira. Ocupo a lo mejor poner ya mi luz para que se mire más. No pensaba que fuera necesario, pues porque hay mucha luz aquí en el baño. Pero, ya me encandilé. Ahí tengo mi tripoide que ni siquiera lo uso. El de, el que tiene luz, pues. Tripode. ¿Cómo se dice? Yo siempre miro que... Tripode. Tripode. Trespies. Tripode. Creo que sin la I. Yo siempre lo digo con la I, pero. No sé. Yo digo, yo miro que mucha gente siempre se burla, pues. Es porque digo tripoide. Pero yo, pues, es que sí se dice, o no sé. Y la otra vez, creo que mire que es tripode. No sé. Pongan ahí en los comentarios, Jorge. Estoy muy despistada, madre. ¿Cómo se la está acá? Pues yo ya quedé lista. Así me voy a ir de a gusto. Ya tenía las arracadas. Y es que en la mañana me metí a bañar. Acá están las señoritas. Vamos a usar hoy, el día de hoy, estos guarachitos negros. La verdad que también ya ocupamos ir a hacernos nuestro pediquillo. El chiquito, cano. Ese es el chiquito chiquiado. Que se me acomoda aquí para que lo acaricie. Le gusta que le agarre el pollito. Oh, cortana, chiquito. Ellas fueron las primeras en arreglarse. Entonces las peiné. Los guarachitos ya se están poniendo también los guarachitos. Ay, Dios de mi bebé, señorita. ¿Ves, señorita? Guau. ¿Quién le hizo ese peinado? Déjenme les digo que a mi Lelani ya se le cayó otro dientito. Sí, cuando andaba comiendo. Cuando me bordí el sándwich y me cayó, quizá. Suave. Vámonos. Así el chiquitito, suave. Con la camisa de... Ay, güey. De una azteca. Ya vamos en camino. ¿Y saben qué? Nosotros casi nos vamos a deportes, pero... Diría el cheliz. Nos gusta el chisme. Nos gusta el argüende, pues. Entonces, ahorita ya nomás pasamos algo a comprar algo para llevar. Y ya. Para irnos. Creo que el partido empieza a las seis. Y son las... Falta una hora. Uyuh. Y ya.